Música Que tal amigos, los saluda el heredero de oro, el hijo de padre, sol y la madre tierra, su amigo, Metaleón Dorado de los ojos rojos Bueno, solo León Dorado porque no cabe toda la licencia Para que no pierdan de vista a nuestros amigos de AQLuchaTV, sigan las páginas y sus redes sociales en Facebook, Instagram y Youtube Todas las novedades dentro de la lucha libre, ahí las encontrarán ¡Yah!